Estamos muy satisfechos desde Esquerra Unida de que este día haya llegado. Hace años que estamos persiguiendo los sobrecostes, las pifias y los abusos contractuales de Santiago Calatrava con dinero público de la Generalitat. Hace más de tres años y medio que denunciamos precisamente el caso del Centro de Convenciones de Castellón, por el cual cobró 2,7 millones de euros sin hacer nada, más que un proyecto, que además ni siquiera se ajustaba a las condiciones del contrato. En ese tiempo ha habido un archivo de la Fiscalía, en ese tiempo ha habido otro tipo de cuestiones judiciales, como la propia denuncia de Santiago Calatrava contra Esquerra Unida, sabéis que nos demandaba por la página web y que de hecho estamos en segunda instancia defendiéndonos respecto a esa acusación. Y afortunadamente hay un juez que se ha tomado en serio los indicios de presuntos delitos de prevaricación o malversación que se dan en este caso. Hoy Santiago Calatrava por primera vez tiene que dar explicaciones ante la justicia. Y nos parece muy positivo y esperemos que no sea la última vez, porque hay casos similares, como el de las torres de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, que tienen exactamente el mismo modus operandi. Un proyecto que se le contrata en unas condiciones absolutamente ventajosas, adjudicado a dedo, sin informes que avalen ese tipo de procedimiento y porque después él cobra una cantidad millonaria sin que veamos nada. Es un proyecto fantasma, está el vacío. Es más, unos terrenos que están afectados por sentencias del Tribunal Superior de Justicia, por posibles ilegalidades urbanísticas, unos sobrecostes que no se justifican de ninguna de las maneras y una participación que creemos que puede ser determinante del Ayuntamiento de Castellón en la época en que Alberto Fabra era el alcalde del Ayuntamiento. Si Alberto Fabra como alcalde intervino para favorecer a Calatrava o para permitir al menos que hinchara el precio del proyecto, deberá tener explicaciones también en las Cortes Valencianas. Y por eso allí hemos solicitado una comisión de investigación que ha sido rechazada por el PP, pero vamos a hacer otro tipo de iniciativas. En cualquier caso, esperamos que hoy Calatrava responda a las preguntas del juez, responda a las defensas, porque lógicamente tiene sus abogados y serán buenos y los habrá pagado bien, y esperemos que responda también a la acusación popular que ejerce Esquerra Unida. Porque creo que representamos los intereses generales, los intereses de los valencianos que quieren que su dinero público se gestione correctamente y que no se regale a arquitectos estrellas mimados por el Partido Popular. Si no lo hace, quedará en evidencia su nula voluntad por aclarar las cosas, pero en cualquier caso confiamos en que avance el proceso de instrucción judicial y esperamos a saber exactamente cómo ha podido justificar su actuación y también cómo ha podido calificar y justificar la actuación de los poderes públicos, concretamente de la empresa de la Generalitat Sociedad de Proyectos Temáticos y del Ayuntamiento de Castellón que le favorecieron de esta manera con este contrato y con un pago que nunca debió hacerse.